La vida cíclica del gaucho patagónico. Rodolfo era un gaucho de la Patagonia. Tierras donde la naturaleza es soberana y el tiempo se mueve en ciclos perfectos. Había nacido y crecido en una familia de trabajadores del campo. Desde muy joven había aprendido los oficios propios de su tierra. Montar a caballo, cuidar vacas, arrear el ganado, cosechar pasto y carnear algún animal de vez en cuando. Con los años, había desarrollado una destreza en el manejo del lazo que era reconocida por muchos, y un oído afinado para la música que le permitía crear melodías con su guitarra y su voz. Rodolfo amaba su vida de gaucho, aunque a veces se sentía solo en medio de tanta inmensidad. Su espíritu aventurero y su amor por la naturaleza eran más fuertes que cualquier temor, así que cada día se levantaba con la energía renovada para afrontar el nuevo desafío que le deparaba la jornada. En la invernada, su vida transcurría en el puesto que había construido con sus propias manos. Allí, en el llano, junto al fuego de leña, compartía sus comidas con sus perros y sus compañeros, y descansaba las noches de luna llena bajo el techo de su vivienda. Era una vida dura y solitaria, también llena de momentos de felicidad y de belleza, como cuando la nieve cubría todo el paisaje y las vacas parecían flotar en el aire blanco, o cuando el sol poniente teñía el cielo de colores imposibles. En la veranada, en cambio, Rodolfo se trasladaba a las alturas, a las laderas de la cordillera, donde el aire fresco y el agua cristalina de los arroyos eran un bálsamo para su cuerpo y su alma. Allí, en su pequeño puesto de madera, se dedicaba a cuidar de su piño de vacas, a observar la fauna y la flora de su entorno, y a crear nuevas melodías que le salían del corazón. Era una vida más tranquila que la de la invernada, pero también más mágica y misteriosa, como si la montaña le hablara en un lenguaje secreto que sólo él podía entender. Y así, Rodolfo vivió durante muchos años en su puesto, atento y consciente a la sucesión del tiempo, sin tantas distracciones, sólo la máxima contemplación de la naturaleza y sus vacas. A pesar de la soledad, la dureza del trabajo y el clima extremo, Rodolfo amaba la Patagonia y no podía imaginar su vida en otro lugar. Para él, la Patagonia era su hogar, su vida y su destino. Concluimos el primer capítulo de nuestro podcast, La vida en las alturas, relatos de las vacas patagónicas, donde hemos explorado la vida cíclica de un gaucho llamado Rodolfo. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de las vastas tierras patagónicas y que se hayan sentido inmersos en la vida de este valiente gaucho. Recuerden que este es el primero de una serie de tres capítulos, donde exploraremos diferentes aspectos de la vida en la Patagonia y las vacas. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de este podcast y nos vemos en el siguiente capítulo de La vida en las alturas, relatos de las vacas patagónicas. Hasta pronto. Recuerden suscribirse. La rústica trekking.